Hola, muy buenas, estamos en Inforcraft y hoy vengo a contaros una anécdota sobre la nueva temporada de la casa de papel, y es que, por casualidad, hice una premonición que se ha cumplido en la nueva temporada de la serie. Bien, hace unos meses hice una recreación de la serie en el videojuego GTA V, representando algunas de las escenas más importantes de la misma. El fin de pasado, cuando empecé a ver la nueva temporada de la serie, aunque no tenía pensado hacer la recreación de la nueva temporada en GTA V, ya que es algo que cuando lo hice me llevó mucho trabajo y seguramente sería difícil lograr tantos parecidos de nuevo, mi parte creativa empezó a pensar en si sería posible hacerla pensando en los escenarios que aparecen y los hechos que se dan. Y al ver los Zeppelins que aparecen al inicio del nuevo golpe, pensé en que en GTA V hay Zeppelins. Unos minutos después, me acordé de que cuando grabé la última escena de la recreación, en la que el profesor escapaba en el camión con el dinero, en el cielo apareció en Zeppelin, y es algo que en su día no me gustó ya que no pintaba nada ahí y estuve a punto de grabarlo de nuevo. Casualidad que sea además en la última escena, lo que hace que parezca más aún una pista de lo que iba a pasar después, en la nueva temporada. Es como ha pasado tantas veces en las que los Simpsons predijeron cosas que después han acabado pasando en la vida real. Pero ha sido una simple casualidad que la verdad es que me dejó bastante impactado y quería compartir esta anécdota con vosotros. Si no habéis visto aún la recreación que hice de la casa de papel en GTA V, recomiendo que la veáis, dejaré el enlace en la descripción y en los comentarios y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo.